En el marco de las actividades académicas de la Facultad de Medicina de la UNE, el sábado 28 de abril dará inicio el curso de posgrado Ecografía Doppler Vascular Periférico, organizado de manera conjunta con la SAUM, Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología. Los módulos de abril y mayo se abordarán temáticas de ecografía mamaria, cuyos disertantes serán los doctores Roberto Gori y Mirta Lanfranchi. El 30 de junio, el doctor Daniel Cafisi, que coordina las actividades de la SAUM, se referirá a los avances en Doppler en obstetricia. Las doctoras Silvia Ruiz y Julia Crosta serán las responsables de los módulos 4 y 5, en los que se expondrán sobre vasos de cuello y miembros superiores y aorta abdominal y sus ramas respectivamente. El mes de septiembre, los participantes del curso de posgrado escucharán al doctor Juan Gene, que se referirá al sistema arterial de miembros inferiores. Dentro del vasto temario a desarrollar, se destacan los temas de sistema venoso superficial y profundo, a cargo del doctor Saúl Wapstein, la utilidad del ecodoppler en los pacientes revascularizados, con disertación de la doctora Marcela Aria, para finalizar el 15 de diciembre con la presencia del doctor Edgardo Rubio. Para mayores informes de inscripción, los profesionales interesados podrán contactarse con la señorita María Mariño, de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Medicina, a las direcciones que figuran al pie de la pantalla.